Tengo una visión Un destino Y un proceder Que vayan mis pasos Mi camino, mi bendición Y aprenderé Del error Que comento Y del mal Que puedo hacer Del error Que cometo Y del mal Que puedo hacer Hoy me mantendré En mi camino Cueste lo que cueste Seguiré Y aprenderé Y aprenderé Y aprenderé Del error Y del mal El error Y del mal No 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 ¡Muchas gracias gente!